Hola Dani, ¿cómo estás? Besitos. Oye, te tengo una excelente noticia. ¿Sabías que cuando estamos escuchando una obra musical o estamos aprendiendo música o instrumentos sobre todo, estamos utilizando los dos lados del cerebro? Esto es muy bueno. Por eso es que la música es muy importante en el aprendizaje, ayuda en el desarrollo de habilidades y destrezas. Y hablando de esto, te tengo otra muy buena noticia. En mis clases de música y en las terapias de estimulación musical, yo recibo personas dentro del espectro autista para ayudarlos a desarrollar todas esas capacidades que todos tenemos y que a veces no son recibidos en las escuelas convencionales por la razón que sea. Así que aquí tienen un espacio para desarrollar todo eso, todo lo hermoso que nos da la música. Por otro lado, te felicito, me encanta, pero me encanta. No te imaginas cuánto este espacio que tienes de... Buenas noticias. Besitos.